Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente Como saben el día de hoy he anunciado los headliners Con esta pantalla de carga Que vemos aquí en pantalla, les voy a poner imágenes en la pantalla Si no pues Aquí está un pequeño spoiler de mi plantilla Que voy a utilizar este FUT Champions, es brutal auténticamente Para los que digan O porque leía en algún video que subí Hablando un poco del mercado, que para A ese video a muchos gente todavía no le pareció Que yo no sabía del mercado o temas y tal Para que vean que sí sé, o sea consigo bastantes monedas Gente y Se manejaron bien este mercado, sobre todo por tantos años Que llevo jugando este juego Así que por eso les platico Que este año el mercado es bastante diferente a otros años Pero igual ese no es el tema de hoy El tema de hoy son los headliners, voy a contestar un poco de dudas Que he visto en twitter Voy a hablar que son los headliners Y punto número 3, como va a afectar esto al juego Y al mercado Sobre todo Ok, punto número 1, preguntas Bueno vamos a empezar con que son los headliners Que se podría introducir en una pregunta Como tal, que son las que he visto en twitter Los headliners, este año yo creo que Van a funcionar diferente porque En la pantalla de carga como vemos hay un marcador que dice Más 4, que es como un acelerómetro de carro Y tiene 1, 2, 3 y 4 Yo creo que eso se refiere A que incluso puede subir hasta 4 puntos De su carta normal O de su última carta EVE Porque el año pasado Primero hay que entender cómo funciona el año pasado El año pasado Eran cartas que por lo menos tuvieran Una carta EVE Que no tuvieran One to watch Que hubieran sido importantes Para su club Y que fueran cartas de oro Menores a 90 Eso es importante Porque este año se rumorea mucho Ahorita debo explicar por qué Que va a salir Levan 2, quitar Que tiene cartas más de 90 El año pasado no se podía Porque tiene que ser menores de 90 Este año tal vez si se pueda Porque Hemos visto algunos spoilers por ahí Aunque yo creo que Va a ser diferente Porque ahí sus spoilers Pues son muy Muy Triquiñolas ¿No? Sus spoilers Ok Pero los spoilers que nos dio ya En esta pantalla de carga Son El acelerómetro Que es hasta un más 4 Yo creo que esto se refiere A que de su carta EVE Va a subir incluso hasta 4 puntos de media Yo creo que se refiere a esto Que puede subir hasta 4 puntos de media Esto sería importante Porque estos headliners Al ser como unos 1 to watch mejorados Porque pues subieron un punto de media De su último EVE Lo que hacían es que estas cartas Lo que son esto y los 1 to watch Y los USL Live Son las únicas cartas Que aunque el mercado Sigue bajando en picada Las leyendas también son un poco aparte Este año Porque como les mencioné En videos pasados Dejan de salir en sobres Y entonces su carta Sus cartas Baby Las que ya dejaron serían sobres De los jugadores que eran bastante utilizables Iban a subir Y que pasó gente Subieron brutalmente Mi cannavalo lo compré en 490 Y lo vendí en 650 Mil Y muchos Vine en Twitter Que estaban vendiendo también Sus iconos Baby carísimos Y es lo que yo les había mencionado gente Así que los que me hicieron caso Pues seguramente se forraron O sea le sacaron mucho más Porque como ya no están en sobres Era lógico que iban a subir Bueno Punto aparte Los sobres CL Live Siempre suben Antes de los partidos de Champions Volven a subir su precio Y luego después De los partidos de Champions De que se cae cada ronda Bajan un poquito Eso se manejan aparte Los One to Watch Todo el año son incertidumbre Porque pues Nunca se sabe con certeza Cuando un jugador va a sacar un NIF Obviamente se puede intuir Si tenemos partidos Pero para cuando ya tuvo El buen partido Ya subió esa carta Así que esas siempre Están en constante fluctuación Siempre están subiendo y bajando Al ser cartas Que dependen mucho De como fue el jugador En la vida real Y esos G-Line Son un poco más de lo mismo Son parecidos a los One to Watch Pero tienen fluctuaciones Más grandes O sea suben y bajan Aún más Porque pues son cartas Mucho mejores que los One to Watch Porque mejoran todavía Un punto extra en la media Bueno eso pasaba el año pasado Entonces estas cartas Pueden ser importantes Para tenerlas en sus equipos Porque son cartas Que no les van a perder Seguramente monedas Además que sea un jugador Que ya está destinado A no sacar IF Que vean Que en la vida real Su rendimiento está bajando Y no va a tener IF Entonces si bajan Su precio Pero si no Suelen ser cartas Que no les piden mucho Es como ahorita Los iconos medios Los que tengan iconos medios Que estén comprando Su precio está bajando un poco Pero creo que Para marzo Van a dejar salir en sobres Entonces seguramente Vuelvan a subir Luego vamos a hablar Un poco de los spoilers Y que pueden ser El más 4 Como ya mencioné Puede ser un más 4 Su último IF Que este año Conociendo ya como lo está manejando Veo muy posible que pase eso Que hay un más 4 Para generar más hype Aunque no le suban tantas stats Como este año Están inflando mucho las medias Pero sin subir tantas stats Importantes O sea un poco engañosos Pues puede ser eso Luego Hay un 4 W Repartidas En la partida de carga Lo cual es importante Porque el marcador Llega hasta más 4 Y también hay 4 W También se puede referir A que cada 4 Victorias seguidas Suba un punto O que cada victoria Suba un punto O algo así Que cada victoria Que suba un punto Lo ve bastante Difícil Porque O sea es muy fácil Es que un equipo ganen Honestamente Si son headliners Porque significa que Están equipos Pues que son un poco buenos Por lo menos O tal vez que suban Hasta 4 puntos Según sus victorias También puede ser algo así Yo creo que las wins Únicamente Son Están ahí por estar Porque también Con los totes Pusieron algunas cosas Que al final No salieron Como según Habían puesto O sea según se había filtrado El Pog Y al final No salió nada de eso Pero Hay que ver eso Muy bien Igual el evento Ya es el viernes Entonces podríamos esperar Para ver que pasa ese día Para no tener Tanta certidumbre En ese día Vamos a ver bien Que va a suceder Con los headliners Luego se filtraron Estos números Que son 17 19 y 02 Están en la pantalla Muchos dicen Que se trata De Lewandowski Porque son 17 partidos Jugados 19 goles Y 2 asistencias Las que lleva Lewandowski Otros dicen Que son los dorsales Yo llegué a leer Que eran los dorsales De Creo que era Carvajal Me parece Teo Hernández Y el otro No recuerdo ahorita Pero Eran los dorsales De ciertos jugadores Lo cual también veo Una posible afectación Pero eso seguro Habla de jugadores Que van a salir Esos números Eso es seguro Seguro Y pues Poco más que decir De esto También Ahora vamos a hablar Un poco En el mercado De cómo va a afectar Esto gente Esto es Algo que mucha gente No No le está tomando importancia Pero el hecho De que salgan Ahorita O sea El día 18 Va a afectar muchísimo En bastante aspectos Porque significa Que movieron los eventos Mucha gente Estaban esperando Los Future Stars Que fue lo que salieron El año pasado Por estas fechas Pero Adelantaron Los Headliners Que el año pasado Los Headliners Salieron hasta febrero Yo supongo Cambió las fechas Porque eran muy cercas Los Future Stars Y el de los Totti Que ambas cartas Son Como Pues Totti Prácticamente Los Future Stars Estaban prácticamente Totti Estaban muy chetados Entonces yo creo Que era una Sobre fluctuación De mercado Brutal Entonces Tal vez sea Les quiso dar Cierro tiempo Con un evento Más tranquilo Para que En este evento No se van a gastar Tantos FIFA Points Pero en el de los Futuros Estaban a gastar Otra vez Muchísimos FIFA Points Entonces es un punto Número 1 Otra cosa Que es importante Es destacar En el mercado Como ya les he mencionado Estos videos Ya no las cartas No van a hacer más Que bajar gente Así que Ya es muy difícil O sea Si quieren recomprar monedas Ya sería prácticamente Vender los lunes Para su equipo Y comprar los domingos Pero pues No tiene sentido Porque los Food Champions Juegan de viernes Sábado y domingo O sea No podrían jugar Food Champions O sea No me le dio mucho sentido Eso Pero Así que yo creo Que ya suman pérdidas Mejor traten de conseguir Monedas para De jugando partidos Busa guardándolas Para comprar Los jugadores Que les interesa Como vemos Se puede O sea Yo tengo a De Jong Toti Que me lo compré Si Dembele USL Live Militao Mbappé Makelele David Luis Marcelo Que valían sus monedas O sea Mi equipo vale En torno a los 7 millones Así que ahí se pueden dar Una idea Más o menos Vale un poquito menos Creo que 6 6.500 Pero pues es un equipo Bastante caro Entonces gente Estas son mi opinión Sobre los Headliners Estos son los puntos Más generales Espero les guste este video Gente Síganme en Twitter En donde pueden preguntar Muchas cosas Y siempre respondo Ya saben Búsquenme en Twitch Como Bizgar gente Gracias por participar Por mis videos Dejen su like Que apoya muchísimo Al canal Y gracias Y mañana Tengo un nuevo video No sé si mañana Les voy a traer Una reseña fantasiosa De un jugador O Otro tipo de videos También tengo preparado Por ahí Un icono Baby Porque lo voy a hacer En escondite Un sobre icono baby Pero ese no sé Lo voy a traer tal vez Como este en algún video Así que gracias por pasarse Por este video gente Dejen su like Comenten Y suscribanse Para desayunar más videos gente Y hasta el próximo video Hold up Swirl